Mi nombre es Rafael Mesa, nací en Arrecife, en el año 1969. Soy actualmente el presidente del Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca. Soy buceador deportivo, Dive Master. Buceo desde el año 1993. Y mi afición a todo lo relacionado con el mar me viene en la sangre, me viene desde muy pequeño. Mis inicios en el mar fueron un poco traumáticos. Con cinco años aprendiendo a nadar estuve a punto de perder la vida ahogado en la playa de Arrieta, en la Garita. El típico niño jugando en la arena con sus padres o con su madre en este caso. Se mete en el mar, confiado en ver a un grupo de personas nadando. Iba caminando y en un momento dado perdí el pie. Y me sacaron semiconscientes. Recuerdo, me dicen que llegué en un momento dado a pedir socorro. Y eso fue un poco lo que me salvó. Seguí para adelante y bueno, ya hasta hoy. Siempre he estado ligado al mar. Al principio en la juventud uno hacía pescasos marinas, como muchos conejeros. Y bueno, ya desde hace casi 20 años me dedico exclusivamente al buceo. El atractivo del buceo en Lanzarote se basa en tres pilares. Primero, las condiciones del agua. Una buena temperatura todo el año. Una buena visibilidad y unos colores muy limpios. Un azul muy atractivo. Por otro lado, los fondos volcánicos. Los fondos volcánicos, al igual que Timanfaya, es atractivo, de anestesia. El fondo del mar sigue satónica. Con gran cantidad de cuevas, bajones, paredes verticales, grietas, jameos. Y por último, la biodiversidad. Lanzarote o Canarias en conjunto es una zona muy rica, muy rica en vida marina. Y Lanzarote no iba a ser la excepción. Históricamente, los problemas de esta isla, pues el crecimiento industrial que sufrió la ciudad de Recife y el crecimiento turístico tan grande que ha sufrido la isla en estos últimos 30 o 40 años. Y la sobrepesca, digamos, la actividad pesquera ejercida por el hombre a unos niveles demasiado elevados para lo que las aguas de Lanzarote pueden ofrecer. Recife era un lugar ideal para ver todo tipo de fauna, desde Meros, Langosta Canaria, Jureles, Zamas, Bancos de Salema, Herrera. Aparte de eso, la particularidad de Recife es que cuenta con unas lagunas o zonas de aguas someras poco profundas que sirven de guardería a infinidad de especies para pasar sus primeros meses o sus primeras etapas de vida. Ahí se protegen de los depredadores y están en aguas confinadas con una temperatura y con unas condiciones que les sirve de protección. Todo esto con el desarrollo de la ciudad, pues se ha visto muy afectado. Hoy en día estamos luchando por concienciar y por recuperar un poco el esplendor del pasado. Y bueno, seguimos ilusionados en que algo podremos conseguir. El Club de Actividades Subacuéticas Pastinaca nace en 1993. Hay un grupo de buceadores con unos ideales y con una forma de ver el buceo que coinciden y deciden, en aquella época, estamos hablando de hace casi 20 años, bucear en Lanzarote era mucho más complicado. La oferta de material no es ni por asomo lo que es hoy, el cargar aire era muy, muy complicado. Entonces, pues se decide formar el club en Arrecife y comprar un primer compresor y empezar a operar, empezar a trabajar. Este club siempre se ha caracterizado por un convencimiento que aparte, además de bucear, hay que tratar de proteger y de recuperar y de luchar porque los fondos de la isla pues permanezcan en las mejores condiciones posibles. En Arrecife el principal problema ha sido el deterioro de todo su entorno submarino por la ciudad en sí y después el otro gran problema que tiene es que aquí las plagas de erizo diadema, lo que se llaman los blanquizales, que es un blanquizal es un tipo de fondo que se produce cuando hay una alta densidad de erizo diadema antillaru. Este erizo es un herbívoro y es muy voraz, come muchísimo. Cuando la densidad de erizos supera los uno o dos erizos por metro cuadrado, pues hablamos ya de un desequilibrio y durante un tiempo prolongado esta cantidad tan grande de erizo produce una eliminación casi total de las algas y aparecen los denominados blanquizales. Hay que entender que el ecosistema submarino es una maquinaria, es un engranaje. Entonces unos peces dependen de otros, otros peces a su vez dependen de otros y unos peces dependen de alimento como son las algas, como son invertebrados y claro, el erizo es tan severo en su alimentación que rompe en muchos aspectos, rompe esta cadena. Entonces, por ejemplo, al no ver cubierta vegetal pues no hay algas y los peces, los herbívoros desaparecen. El que fue presidente del club, Nino, ya lo ha advertido, en su momento se salió en prensa hablando sobre el tema de que había un problema grave de superpoblación de erizo y de ademas y de que había que hacer algo. El tema es que finalmente se ha hecho. Hemos estado con esta campaña desde el 2007 hasta el 2010 y por nuestra parte los resultados han sido satisfactorios. El proyecto se inició con la creación de lo que se llamó cuadrícula de trabajo y cuadrícula de control. En una zona determinada, en nuestro caso fue en la Marina de Recife, detrás del antiguo muelle comercial, a una profundidad media de 7 metros, se delimitó un cuadrado de 50 por 50, es decir, 2.500 metros cuadrados. Paralelo a esa cuadrícula se delimitó una segunda cuadrícula. La primera era la cuadrícula de trabajo. En esa cuadrícula, los voluntarios del Pastinaca, durante varias inmersiones, comenzamos a eliminar el erizo. En 2.500 metros cuadrados se eliminaron 25.000 erizos. Estamos hablando de una media de 10 erizos por metro cuadrado. La campaña duró, hubo una prórroga, duró aproximadamente dos años y medio. En Lanzarote se trabajó en el municipio de Aría, en el municipio de Tías, municipio de Recife, municipio de Llaiza y municipio de Teguise. En cada municipio había una cuadrícula y ahí había un personal voluntario que trabajaba. Otros centros de buceo, otros clubes, perdón, Cas Lanzarote, Cas Punta Mujeres, Vaya Sub, Marina Rubicón, Centro de Buceo de Marina Rubicón, Nativi Diving en Costa Teguise, todos, cada uno encargado, responsable de su parcela, pues colaboró a que este proyecto saliera adelante. La campaña terminó en septiembre del año pasado de forma oficial. Se cerró el proyecto, se editó la memoria y, bueno, ese trabajo, digamos, que ha terminado ahí. Nosotros no... Para nosotros no ha terminado. Nosotros vamos a continuar luchando, vamos a continuar conservando esa cuadrícula porque es un poco de perder el tiempo en que tú trabajes durante un periodo de tiempo en una zona para después decir, bueno, esto ya está terminado, hasta luego recojo mis cosas y me voy. En principio del proyecto, pues habían voces críticas que hablaban de que, bueno, de que era perder el tiempo, de que se estaban aprovechando de nosotros, que una vez que terminara la campaña y dejáramos de bucear en la zona, el edificio iba a volver a acampar a sus anchas. Afortunadamente, eso no ha sido así, es totalmente falso. Y, bueno, los efectos son casi inmediatos. Y en cuestión de tres meses ya aparecían los primeros brotes, las primeras algas, las piedras comenzaron a cambiar de color. Y ahora, dos años y medio después, tenemos un beril, pues totalmente cubierto de algas, donde sigue existiendo el erizo de adema, porque hay que hacer, dejar muy bien claro que el erizo de adema no es un invasor. El erizo de adema está en Canarias antes que nosotros y que, por tanto, tiene que seguir porque juega un papel en el ecosistema. El volver al blanquizal, es decir, el volver a las poblaciones incontroladas, pues no se está produciendo. Ahora mismo, seguimos buceando, pero no con la intensidad que buceábamos antes. Y el beril sigue esplendoroso, sigue rico y sigue en muy buenas condiciones. Este club siempre se ha caracterizado por estar involucrado en todo lo que concierne a la conservación y a la ecología de nuestros fondos. Comenzamos el proyecto casi 60 buceadores en el agua a la vez, lo cual te puede hacer una idea de la magnitud de la fuerza del voluntariado del Pastinaca. Este voluntariado ha continuado, en momentos han habido más voluntarios, en otras menos, pero siempre, nunca se ha dejado de hacer por falta de voluntarios. La satisfacción, pues a nivel del club, pues enorme, enorme porque los resultados están ahí, el trabajo que se ha hecho es sencillamente espectacular y hoy en día, en estos momentos, a Recife se puede vender como un destino más de buceo dentro de la isla de Lanzarote. Ya tenemos una inmersión donde llevar a buceadores y poder disfrutar de una hora de inmersión en unas aguas en muy buenas condiciones. de la isla de Lanzarote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!